Si Ferran Torres marca gol y hace el gesto del chupete lo celebrarías, jajaja. Si Ferran Torres marca gol me alegraría mucho como haga el gesto del chupete lo cambio al momento y lo pongo en la grada y no vuelve a pisar un estadio o un césped ni vamos, ¿eh? Solo faltaría. Las bromas, las justas. Mira aquí pregunto uno, ¿qué jugadores tiene Lucho en el Fantasy? Dile mis puntas, va. Lewandowski, Murici, Rodrigo y Iago Aspas. ¡Hala! Y el míster he puesto a Xavi. ¿Qué te parece?